Se ve hermoso, ¿cierto? ¡Eso me entiende! ¡Solo! ¡Se lo gritará! ¡Dame, por favor! ¡Dulce Lenny! ¿Hay parejitas por ahí o qué? Solo levantan la mano a la chica ¡Dulce Lenny! ¡Dulce Lenny! Dicen que la vida es corta Que aunque se idealice el dinero no es lo que importa Que los momentos felices los vives con quien te aporta Las pequeñas cosas maravillosas que nunca se... ¡Dulce Lenny! 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 Mis gafas, las perdí como por cinco minutos Salí del Pogo en un momento Y me mandé las manos a la cara Y no sentí las gafas Ya terminé el Pogo Y justo cuando se terminó Avisaron de que estaban las gafas ahí Con los del Estado Y pude conseguirlas de chimba De buena suerte Pero aquí seguimos ¡Muña! ¡Suscríbete! Mi reto Que son chimeras Aunque perdí mi tiempo Viendo estrellas allá afuera Comprendí que yo poseo adentro Una galaxia entera Cualquier amigo que te arco A tantos canallas Que constantemente quieren despasarse de las rayas Los días gris siempre me traen nuevas menadas La chica, dos manos, es como que... A ver, acá hay una pareja muy orgullosa, otra pareja, mira. Acá, otra pareja de los dos... A veces. A ver, acá hay una pareja muy orgullosa, otra pareja muy orgullosa, otra pareja muy orgullosa. A ver, acá hay una pareja muy orgullosa, otra pareja muy orgullosa, otra pareja muy orgullosa. Que todo va a estar bien, todo va a estar bien. Sé adentro y sana, sé que lo sabes bien, pero estoy aquí para recordarte que no olvides que estás bien, que todo va a estar bien. Sébastien Valerrama. El Vierke y Sonarte es un evento en donde cabemos todos. Hay música colombiana, hay folclor, hay fusión, hay hip hop, hay rock. Y podemos seguir formando una ciudad de música. Yo tengo una persona a la que amo mucho, a la que le he escrito un par de canciones así bonitas de amor. Y le escribí una que se llama... Ahora estamos gozando con Superlitio. Me llamo el dolor. Es por los sexos con amor. Doy todo lo que soy. Contigo siempre encuentro conexión. Porque la verdad entre tú y yo son los sexos con amor. Yo ya no quiero respirar, no quiero respirar, no quiero respirar. Tienes que huir de aquí, a veces me combina las ganas de seguir así por ti. Vuelve aquí, a veces me levantojar. Vuelve aquí. Vuelve aquí. Vuelve aquí. Vuelve aquí. Y el coro no hace tiempo, es igual. Y ve si va a volver a repetir mi corazón Ay, como no hay que morir así Oye, no sé vivir si tú estás amor Voy a morir y esa testigo, mi amigo, en ti no voy Hay que esperar, tú me estás envolviendo en sufrimiento Muy bien Siento que todo lo bueno vuelve para mí Voy a permitir que todo lo bueno vuelve para mí Yo ya no quiero pensar en aquí Y yo ya no quiero pensar en aquí Yo casi no pido fotos Qué buena energía, me encanta que hagan esto los artistas Mira, es súper litio, bajaron al público Y toda la gente viene a tomarse la foto con ellos Me pareció fenomenal, espectacular que hagan eso los artistas Estamos aquí en la Ciudad Musical de Colombia Ibagué Siento que todo lo bueno vuelve para mí ¡Suscríbete al canal!